Te vas porque quieres, porque amor, hay mucho y no lo supiste entender Ahora si ya es imposible, el vivir junto los dos Vete ya por el camino, que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita, no sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía, que todo esto pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza, que desgracia y que torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Dios Amén 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 Amén